Muy bien chicos, en esta oportunidad veremos el tema de predimensionamiento de elementos estructurales de concreto armado, específicamente de losas y vigas. Ok, corresponde a la unidad 3, a los temas de análisis y predimensionamiento de elementos estructurales de concreto armado, específicamente de losas y vigas. Muy bien, entonces para poder realizar el análisis estructural y también para poder realizar el metrado de cargas, sobre todo de cargas provenientes del peso propio de los elementos estructurales, nosotros requerimos conocer de las secciones de los elementos. Ok, entonces para ello es que vamos a realizar un proceso de predimensionamiento, que es un proceso digamos que asigna dimensiones preliminares a los elementos estructurales. Entonces debemos tener presente siempre que estas dimensiones podrían variar o irse afinando en el proceso. Ok, entonces. Entonces empezaremos chicos viendo el tema de predimensionamiento de vigas, ¿no? Recordando y teniendo presente siempre que lo que vamos a predimensionar en este caso es la sección del elemento estructural, ¿ok? La sección de una viga, ¿ya? Porque estos elementos estructurales resisten las cargas gracias a su sección. Por eso es que predimensionamos la sección, ¿no? Entonces, si hablamos de una viga, pues la viga es un elemento estructural básicamente o principalmente sometido a esfuerzos de flexión, ¿no? Entonces la sección que vaya a tener este elemento estructural debe ser lo suficientemente, lo suficiente necesario como para resistir esos esfuerzos, ¿no? Entonces, Antonio Blanco, Antonio Blanco Blasco en su libro nos recomienda o nos da una relación en este caso para predimensionar vigas de concreto armado, ¿no? Y él nos dice que podemos predimensionar estas vigas como la relación entre luz libre y unos valores de 10 a 12, ¿no? De esa manera estaríamos predimensionando lo que vendría a ser, en este caso, el peralte de la viga, ¿no? Porque recuerden, la sección se compone de el peralte, digamos que es la altura de la viga, de la sección de la viga y la base, en este caso, el ancho de la viga. Ya hemos predimensionado el peralte, ahora pasaremos a predimensionar la base, ¿no? La base, chicos, en este caso, debe ir variando entre el 50 al 75% de la medida del peralte de la viga, ¿ya? Ese es el rango, digamos, para la medida de la base. Pero también debemos tener en cuenta algunos otros aspectos, como es, por decir, el tema de la relación ancho-peralte, que no debe ser menor que 0.3. Por decir, esa es una buena referencia como para manejar una sección de viga bastante proporcionada, bastante bien proporcionada, ¿no? Otro aspecto que debemos también tener en cuenta es que la norma peruana, de concreto armado, ¿ok? Nos especifica que para las vigas con responsabilidad sísmica, ¿no? El ancho mínimo debe ser de 0.25 metros o 25 centímetros, ¿no? Eso es algo importante que debemos tener en cuenta al momento de predimensionar, ¿no? Ese es el ancho mínimo. Si producto del predimensionamiento nos sale un ancho mínimo o menor que este valor, ¿no? Nosotros debemos inmediatamente asumir el mínimo, que sería 25 centímetros, ¿ok? Ahora, para el tema de vigas en volarizo, ¿no? Nosotros podemos predimensionar el perante de estas como la luz libre o luz de volado. En este caso sería la luz de volado, ¿no? Dividido entre 5, ¿ok? Ahora hablaremos de las losas, ¿no? Las losas, bueno, son elementos estructurales que en este caso las empleamos muy a menudo en nuestros entrepisos, ¿no? De los proyectos que podemos estar desarrollando, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las funciones de la losa? En primer término es la de resistir cargas de gravedad, ¿no? Porque entenderán que sobre estas losas se apoyan, por decir, los muebles, las personas, elementos no estructurales como los tabiques también, ¿no? Y, bueno, también estará presente el tema de su peso propio, ¿no? ¿Ok? Entonces, esa es una de sus funciones, la de resistir cargas de gravedad. La otra es, en este caso, transmitir las cargas de gravedad y de sismo a los pórticos o muros que la soportan, ¿no? Entonces, la losa, esa es la otra función muy importante en este caso de las losas que actúan como diafragmas rígidos Que, en este caso, sirven para transmitir cargas Si hablamos de cargas de gravedad, en este caso, por decir, las transmiten a las vigas, ¿no? O directamente a las columnas, también podría darse, ¿no? Pero en el caso del sismo, ¿no? Las fuerzas de sismo se aplican a nivel, justamente, del diafragma rígido en el centro de masas Y este se encarga de distribuir esa carga de sismo a los elementos resistentes en función de su rigidez Bueno, desde el punto de vista de los tipos de losas, ¿no? Tenemos varios tipos de losas, ¿no? Pueden ser losas aligeradas, pueden ser losas macizas Y pueden ser losas nervadas Y cada uno de estos tres, ¿no? Tipos de losa pueden ser unidireccionales o pueden ser bidireccionales Ahora hablaremos de las losas aligeradas, ¿no? Las losas aligeradas, como su propio nombre dice Bueno, se tratan de losas que llevan en su estructura unos elementos de relleno ¿Ok? Que son unos bloques que pueden ser de arcilla o pueden ser también de tecnopor, ¿no? Entonces, gracias a la presencia de estos bloques Este tipo de losas son ligeras O sea, ligeran este tipo de losas en comparación a lo que sería una losa maciza, por decir ¿No? Que en realidad es de puro concreto ¿Ya? ¿Ok? Entonces, el espesor de este tipo de losas Lo va a determinar en este caso La luz libre Pero debemos tener en cuenta que ese espesor ¿No? Para las losas aligeradas Se trata de espesores comerciales Que lo van a determinar En este caso, los espesores Que pueden ser las bloquetas de arcilla O los bloques de En este caso, polistireno expandido o tecnopor ¿No? Entonces, tenemos medidas comerciales para esos bloques ¿No? Tenemos por un lado, por decir, desde lo mínimo Bloques de 8 centímetros de altura Con los cuales se lograría una losa de 13 centímetros ¿No? Porque recuerden que la losa Específicamente la losa Tiene un espesor de 5 centímetros ¿No? Por eso le estamos sumando al espesor del bloque 5 centímetros ¿No? ¿Ok? Entonces, con el bloque de 12 centímetros de espesor Conseguiríamos una losa de 17 Con una de 15 Una losa de 20 Y con uno de 20 Una losa de 25 ¿No? Entonces, esa es la peculiaridad De este tipo de losas aligeradas Ahora, ¿cómo calculamos ¿Cómo calculamos el espesor ¿No? O el predimensionamiento De este tipo de losas ¿No? Losas aligeradas Unidireccionales En este caso Se realiza Dividiendo La luz libre Entre 20 Cuando se trata de En este caso Edificaciones con una sobrecarga Mayor o igual a 300 kilos Por metro cuadrado ¿Ok? Y predimisionamos como luz libre Entre 25 Cuando la sobrecarga Es menor o igual que 300 kilos Por metro cuadrado ¿Ok? Entonces, acá también estamos mostrando Una tablita ¿No? Que nos indica Los peraltes O los espesores de las losas Que podemos manejar En función de la luz ¿No? Por ejemplo, para luces menores A 4 metros Nosotros podríamos Emplear Espesores de losa Igual a 17 centímetros Estamos hablando de espesores comerciales Recuerden ¿No? Para luces entre 4 y 5 50 metros El espesor de la losa Tendría que ser De 20 Y para luces Entre 5 y 6 50 El espesor de losa Tendría que ser 25 centímetros ¿No? Y para luces Entre 6 y 7 50 El espesor de losa Tendría que ser De 30 centímetros ¿Ok? Algo que también podemos Plantear en nuestros proyectos Son Las losas Aligeradas Pero bidireccionales ¿No? Lo que habíamos visto En la presentación anterior Son losas Unidireccionales Pero ahora lo que estamos viendo Son Losas bidireccionales Que en realidad Comparado con una losa Unidireccional Pues Presenta un mejor Comportamiento Debido a que En este caso Transmitirá Las cargas ¿No? En este caso A los 4 Bordes O a los 4 Apoyos En este caso De un determinado Paño ¿No? Es por eso que Mejora su comportamiento En comparación a una Unidireccional ¿Cómo podemos Predimensionarlo? Lo podemos Predimensionar Como luz libre Entre 40 ¿No? Dividido entre 40 ¿Ok? O otro criterio Para predimensionar Es Perímetro Entre 180 ¿Ok? Entonces Eso Es para Predimensionar Losas Aligeradas Bidireccionales ¿No? También tenemos Ahí unas referencias De ¿Cuánto sería El peralte Para una luz libre Entre 650 Y 750 ¿No? Y Manejamos En este caso Un peralte De 30 Centímetros Para luces Entre 7 Y 8 50 ¿Ok? Muy bien Ahora hablaremos De las Losas Macizas De Concreto Armado ¿No? Las Losas Macizas A diferencia De las Aligeradas Ya no Llevan Ningún Material Aligerante En su Estructura ¿No? Son Íntegramente De concreto Armado Concreto Y acero De refuerzo ¿No? Entonces Podríamos Nosotros Tener También Así como En las Losas Aligeradas Losas Unidireccionales Macizas Y losas Y losas Bidireccionales También Macizas ¿Ok? Entonces Específicamente En el caso De las Losas Unidireccionales Nosotros Debemos Hacer Una Evaluación ¿No? Para Ver Si Esa Losa Va A Tener Un Comportamiento Bidireccional O No ¿No? Y esto Se Hace En este Caso Verificando Cómo Está La Relación De los Lados De este Paño ¿No? De un Determinado Paño De losa ¿Ok? Entonces Si nosotros Dividimos El paño Mayor Perdón La Dimensión Mayor De Un Paño Entre La Dimensión Menor De ese Mismo Paño Y este Resulta Siendo Uno Significa Que Esta Losa Pues Tiene Un Comportamiento Bidireccional ¿No? Y Si Curvatura De Deformación Será En Dos Direcciones ¿No? Eso Es Indicativo De que La Loza Va A Tener Un Comportamiento Bidireccional ¿Ok? Eso Sería Para Paños Cuadrados ¿No? Ahora Para Paños Rectangulares Rectangulares Mismo Modo Debemos Dividir El Lado Mayor Entre Lado Menor Y Si Este Nos Resulta En Un Valor Menor Igual A 2 También Esta Loza Continuará Teniendo Un Comportamiento Bidireccional ¿Ok? Pero La Mayor Curvatura Se Da En El Sentido De La Luz Más Corta ¿No? ¿Ok? Es por eso Que cuando Uno Predimensiona Este Tipo De Losas ¿Ya? Losas Bidireccionales ¿No? Rectangulares Se Debe Predimensionar Con La Luz Más Corta ¿Ok? Y Tenemos El Tercer Caso En El Que En Un Paño Podría Suceder Que La Relación De Los Lados Lado Mayor Entre Lado Menor Supere El Valor De 2 ¿No? En Ese Caso La Losa Ya Simplemente Esta Losa Se Comportará De Manera Unidireccional ¿Ok? Y La Curvatura También Como Ustedes Están Viendo En La Imagen Es En Una Sola Dirección Ahora Chicos ¿Cómo Podemos Predimensionar Las Losas Macizas? En Este Caso Si Es Una Losa Maciza En Una Dirección ¿Ya? La Relación Para Poder Predimensionar Es Luz Libre Dividido Entre Treinta ¿No? Esa es la Relación Y si Fuera Una Losa Maciza Bidireccional Nosotros Tendríamos Que Predimensionar El Espesor Como Luz Libre Ya La Luz Libre Más Corta Entre Cuarenta ¿No? Y Bueno Tenemos También Otro Criterio Para Poder Predimensionar En Este Caso Dividiendo El Perímetro Del Paño Entre Ciento Ochenta ¿Ok? El Perímetro Esa La Suma De Todos Los Lados De Un Determinado Paño Ahora Veremos El Predimensionamiento De Losas Nervadas En Realidad Las Losas Nervadas Son Un Tipo De Losas Que Son Ideales Cada Vez Que Nosotros Queremos Cubrir Grandes Luces ¿No? Estamos Hablando Luces Mayores A Los 10 Metros Luces Entre 10 Y 15 Metros ¿No? Aplica ¿No? Este Aplica Y es Es conveniente Utilizar Una Losa Nervada Que puede ser Unidireccional O bidireccional ¿No? Vamos a poder salvar Estas luces Sin ningún Apoyo Intermedio ¿No? O sea No necesitamos Poner tantas Columnas Intermedias Entonces Eso De todas Maneras Mejora Bastante En cuanto A la Disponibilidad De un Espacio ¿No? ¿Ok? Sin ningún Elemento Que vaya Que tenga Que estar Perturbando ¿Ya? Como Predimensionamos En este Caso Las Losas Nervadas ¿No? Las Losas Nervadas Tienen Unos Elementos Que serían Las Nervaduras Y por Otro Lado Las Losas ¿No? Entonces En cuanto Al Ancho De las Nervaduras Estos Deben Variar Entre 10 A 15 Centímetros ¿Ok? Deben Variar Entre 10 A 15 Centímetros Se Entiende Que la Medida Mínima Es De 10 Centímetros ¿No? No puede Ser Menor A 10 Centímetros ¿Ok? El Espaciamiento Entre Nervaduras Como Ustedes Están Podiendo Ver Ahí Es Varía Entre 50 A 75 Centímetros En Este Caso ¿Ok? Y a Eso Le vamos A llamar La Luz Libre ¿No? La Luz Libre En Este Caso Nos Va A Permitir Predimensionar El Espesor De Losa ¿Ya? Espesor De La Losita ¿No? La Losita Podemos Predimensionarlo Como Luz Libre Entre 12 Entre Luz Entre 12 Entre 12 ¿Ya? Pero Mínimamente Nos Dice Que Esa Espesor De Losa Debe Ser 5 Centímetros Pero Debe Ser En Este Caso Menor Que La Altura Que Vendría A Ser H F La Altura De La Nervadura ¿No? En Este Caso Puede Variar Entre 25 A 50 Centímetros ¿No? ¿Ok? De La Teoría A La Práctica Lo Que Están Viendo Ustedes En Imágenes Chicos Es En Este Caso Unas Losas Aligeradas ¿No? Porque Estamos Viendo Que Se Han Incluido En Este Caso Lo Que Llamamos Unos Bloques De Se Están Empleando Un Tipo De Loza Aligerada Pero Bidireccional ¿No? Y Ustedes Ven La Geometría De Ese Paño Es Una Geometría Regular ¿No? Proporcionada Es Por eso Que Está Funcionando Como Una Loza Bidireccional ¿No? Recuerden Es Cuando La Relación De Sus Lados Es Menor A 2 O Igual A 1 ¿No? Ok En Asumir Que La Loza Va A Tener Un Comportamiento Bidireccional ¿Ok? En Este Otro Paño Digamos Más Irregular ¿No? Hacia Digamos Hacia Lo Que Vendría A Ser Como Una Especie De Un Pasadizo ¿No? Tenemos Un Paño Más Irregular Por Lo Tanto En Esa En Esa Parte La Relación De Sus Lados Es Muy Probable Que De Un Valor Mayor A Dos Por Eso Que Se Está Planteando Como Una Loza Unidireccional Nada Más ¿No? Ok Entonces Es Es Un Estos Tipos De Loza Se Emplean Bastante En La Práctica ¿No? Para Construir Este Las Lozas De Los Entrepisos ¿No? Ok Finalmente Chicos Lo Que Hemos Aprendido El Día De Hoy Es A Predimensionar En Este Caso Elementos Estructurales De Concreto Armado Que Son Las Lozas Y Las Vigas ¿No? Hemos Dicho Que Las Vigas Son Elementos Estructurales Que Están Sometidos Principalmente A Esfuerzos De Flexión Ok Y Bueno Se Predimensiona En Este Caso El Peralte Como La Luz Libre Que Existe Entre Apoyos Dividido Entre 10 A 12 En Ese Rango Ok Y Por Otro Lado También Se Predimensiona La Base En Este Caso Como El O Bueno Entre El 50 Y 75 Por Ciento Del Peralte Esa Esa Medida Que Puede Tomar La Base Ok Pero Recuerden Algo Muy Importante Que Ese Ancho De La Base No Puede Ser Menor Igual Que 25 Centímetros Eso Para Vigas Con Responsabilidad Sísmica No Ok Por Otro Lado En El Caso De Las Losas Hemos Visto Que Hay Diferentes Tipos De Losas ¿No? Tenemos Losas Aligeradas Losas Macizas Y Losas Nervadas Cada Uno De Estos Tipos Hemos Dicho Que Podrían Ser Unidireccionales O Bidireccionales ¿No? Para Ser Menor Igual A 2 Ok Y Si Es Mayor A 2 Esta Losa Se Comportará Automáticamente De Manera Unidireccional Ok Como Predimensionamos Las Losas Unidireccionales Aligeradas En Este Caso Cuando La Sobrecarga Es Menor Que 300 Kilos Por Metro Cuadrado Lo Predimensionamos Como Luz Libre Entre 25 Pero Si La Sobrecarga Es Mayor Que 300 Kilos Por Metro Cuadrado Se Predimensiona Como Luz Libre Entre 20 ¿No? Ok Luego Para Las Losas Macizas Unidireccionales Nosotros Debemos Emplear La Relación De Luz Libre Entre 30 Ok En El Caso De Las Losas Bidireccionales Tanto Para Las Losas Macizas Como Para Las Losas Aligeradas El Criterio Es El Mismo Ya Se Predimensiona En Este Caso En Función De La Luz Libre Más Corta Entre 40 Ok O En Este Caso También Podemos Usar En Este Caso Las Medidas Del Perímetro Sumamos Sumamos Todas Las Medidas Del Perímetro Y Lo Dividimos Entre 180 Y También Podemos Predimensionar El Espesor De La Losa Algo Que Debemos Hacer Cada Vez Nosotros Predimensionamos Queridos Estudiantes No Es Redondear Los valores Ya Redondear Redondear Los valores A Los Espesores Mínimos Por decir En El Caso De Las Vigas Si Tú Estás Predimensionando Una Viga Y Te Sale El Valor De 36 Centímetros Por Decir ¿No? Para El Peralte Tú No Puedes Dejar La Medida De Ese Peralte Así Tendrías Que Redondear A Un Valor Inmediatamente Superior Valor Entero Múltiplo De 5 ¿No? Ok Entonces Sería Ya 40 Centímetros Lo Mismo Sucede Con Las Base Con La Base De Las Vigas ¿No? Las Vigas Podrían Salirnos O Podrían Resultarnos Valores Con Algún Decimal Entonces Nosotros Debemos Redondear A Un Valor Inmediato Superior O Al Valor Mínimo Del Ancho De Una Viga Que Es 25 Centímetros Ok Igual Sucede Con Las Losas Por decir En Las Losas Aligeradas Hay Que Tener Especial Cuidado Porque Todos Los Valores Que Nos Resulten Del Predimensionamiento Nosotros Debemos Redondearlo A Un Valor Inmediato Superior Pero Comercial Recuerden Que Los Espesores Comerciales Que Tenemos Son De 17 Centímetros De 13 13 Centímetros Empezamos Con 13 Ya Luego Espesores De 17 De 20 De 25 Y De 30 No Que Esos Son Los Valores Comerciales De Los Espesores De Losas Aligeradas Ok Muy Bien Chicos Nos Vemos En La Próxima Clase Clase Reviva Cose Desperata Con Clean A Scene Gracias.